Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien y espero que vosotros también. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Siempre recibo un montón de mensajes, ya sea por Instagram o por YouTube, diciéndome, Guille, ¿cómo hago para mejorar mi año en Estados Unidos? Guille, ¿cómo hago para mejorar mi inglés? Quiero ir a Estados Unidos, no sé qué hacer, mi inglés no es el mejor, quiero mejorarlo. O Guille, ¿cómo hago para aprender a socializarme, a hacer más amigos? Mucha gente está muy nerviosa de dar el paso de ir a estudiar algún año en Estados Unidos o gente que ya está en Estados Unidos que quiere tener el mejor año del mundo. Así que para eso estoy yo aquí. No es un tipo de vídeo que se me dé muy bien hacer, ya sabes que no se me da genial esto de el hablar a la cámara, pero bueno, voy a intentarlo. Así que vamos a ello. Bueno, pues en el vídeo de hoy hablaremos sobre tres tips o consejos que podéis hacer para mejorar vuestro año en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre cómo mejorar tu inglés, cómo aprender a socializarte y cómo tener el mejor año de tu vida. Bueno, para mejorar tu inglés. Yo en mi caso personal nunca tuve ningún problema con el inglés. Yo desde pequeño me apuntaron a un colegio que ya era un colegio bilingüe donde me enseñaban las dos lenguas, español e inglés. Entonces llevo aprendiendo inglés desde que tenía seis años más o menos. Cosas que yo hice para mejorar en inglés. Que no me trabara tanto al hablar, que me fuera cómodo para practicar el acento. Bueno, entonces lo primero que yo hice es empezar cambiando lo que veía en YouTube, lo que veía en la tele, cambiarlo todo al inglés. Un día cogí y me puse a ver la tele, pero decidí que quería empezar a mejorar mi inglés. Lo único que hice fue cambiar el idioma de la tele y empecé a ver todas mis series que me gustan, películas, en inglés. En inglés. Mucha gente no querrá hacer esto. ¿Por qué? Porque es una serie que te encanta y si te la pones a ver en inglés no vas a entender nada. Pues lo único que tienes que hacer es hacer un mínimo esfuerzo por cambiar el idioma, es empezar a escucharlo en inglés y ponerte subtítulos en español que te ayudarán a que sea más fácil entenderlo. Entonces tú puedes ir leyendo los subtítulos mientras también lo escuchas. Porque entonces al escucharlo se te quedará el acento y se te quedarán las palabras. Entonces lees, hago fácil, como dice hello y tú lees que es hola. Pero te quedas con el hello. Yo antes todo lo que veía en YouTube eran YouTubers españoles. Nada más. Creo que veo un YouTuber español. Soy yo. No, no. Creo que veo un YouTuber español. Es Wismichu, creo. Y todo lo demás que veo es en inglés, ¿vale? Entonces seguro que encontraréis un montón de canales que puedan encantar. Yo personalmente me gustan, por ejemplo, los blogs, me veo a Casey Neistat. O me gusta el fitness, me veo a David Leid. Que son YouTubers que hacen sus videos en inglés. Y también estos, al ser YouTubers grandes, seguro que puedes meterte en configuraciones y poner subtítulos en español. El último tip para mejorarte inglés. Si te gusta la lectura, pues a mí... Yo estoy empezando, ¿vale? Estoy empezando a leer. Pero no soy gran fan de ello, ¿vale? Estoy intentando que me empiece a gustar cada vez más. Pero si a ti te gusta leer, pues te recomiendo que te cojas los libros en inglés. Libros facilitos. No tienes aquí por qué cogerte el Quijote en inglés. Pero puedes cogerte un libro como yo que sé. No se me ocurre nada. Un libro facilito en inglés. El tip número 2. ¿Cómo aprender a socializarte una vez estés en Estados Unidos? Esto es algo que es un problema para muchos, ¿vale? A mí, en mi caso personal, nunca ha sido un problema socializarme. Nunca ha sido un problema hacer nuevas amistades porque yo soy un chico muy abierto. No me resulta un problema, ¿vale? Entonces, todas las personas a las que no se están abiertas y no sabéis cómo empezar a hablar a una persona, ¿sabéis? Dientad a hacer un amigo y os da vergüenza. Pues lo que os recomiendo es que una vez estéis ahí, os apuntéis a actividades extraescolares, ¿vale? Si ya habéis visto mis vídeos más antiguos de cuando empecé mi año en Estados Unidos, podéis ver que uno de mis primeros vídeos es... Creo que el segundo que hice en Estados Unidos es... Estoy en el equipo de fútbol americano. En Estados Unidos, ¿cómo funciona? Tienes tres estaciones, ¿vale? Sí, está otoño, está invierno y está primavera, ¿vale? Entonces, en cada estación hay tipos de deportes diferentes. Seguramente en otros estados será diferente, ya sea por la temperatura que hace, el clima y todo, pues habrá tipos de deportes diferentes. En mi caso, había fútbol americano y fútbol normal para chicos y había voleibol y tenis para chicas. Y después, en invierno, no me acuerdo de todos, en invierno creo que había baloncesto para chicos y chicas y había hockey para chicos y había... no, es que no me acuerdo perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo empecé a hacer amigos? Estas actividades suelen empezar antes que el colegio. Yo me apunté a fútbol americano y simplemente el profesor ahí, bueno, el entrenador, me llevó a los vestuarios a que me cambiara de ropa y me presentó unos cuantos. Y ahí fui hablando, me presenté, hay gente muy maja que te va a ayudar. Y lo más importante, si estás en estas actividades, no tengas miedo en ser el primero en saludar. Si te has metido al deporte, si lo quieres practicar, pues entonces, además de practicarlo y aprender de un nuevo deporte si nunca lo has hecho o hacerlo con compañeros nuevos, pues preséntate, es mucho mejor, te lo vas a pasar mejor teniendo a esos amigos. Al apuntarte a estas clases extraescolares, pues lo que vas a hacer es conseguir hacer más amigos durante unos días antes de empezar el colegio. Así que una vez empieces el colegio, seguramente tengas clases con algunos de los que están en ese equipo y tengas más amigos, sino cuando estés en el colegio no te sientas solo. Por ejemplo, cuando tengas que ir a sentarte a la hora de la comida, pues tendrás algunos amigos para sentarte. Y os voy a decir otra cosa, ¿vale? Si llegáis al colegio, estáis en la hora de la comida y no sabéis dónde sentaros porque aún no os ha dado tiempo para hacer amigos, esto es muy importante. No os sentéis solos, por favor, no os sentéis solos. Porque ni tú te lo vas a pasar bien, ni tú te vas a sentir bien y de repente seguro que hay algún pringao por ahí, algún tonto que te va a mirar mal. Así que lo único que tenéis que hacer es con todos vuestros ánimos, sin vergüenza alguna, ir a una mesa donde veáis niñas, veáis niñas. Ah, mira, esta la he visto en mi clase. Te sientas y dices, hola, tú estás en clase de matemáticas conmigo, ¿no? Y dices, ah, sí, hola, yo soy el niño, la niña nueva de esto, tal. Te sientas ahí y ya está. Intentas hablar con ellos, intentas comunicar, te intentas entenderles. Te van a hacer preguntas, oye, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué cosas te gustan hacer? Ah, he visto que estás jugando al fútbol americano. Ah, he visto que estás jugando al voleibol. Cosas así, ¿sabes? Intenta ser tú el... no tengas miedo de ser tú el primero en hablar, ¿vale? Para socializarte con la familia, intenta hacer lo que ellos hagan, ¿vale? Intenta adaptarte a ellos, ¿vale? Ellos no se van a adaptar nunca a ti. ¿A qué me refiero con esto? Si sabéis, cuando yo fui a... o si habéis visto mi vídeo de mi experiencia en Estados Unidos, cuando fui a Estados Unidos, la casa, la casa definitiva donde me quedaba, era gente muy callada. Entonces yo me tuve que acostumbrar a ellos, yo me tuve... intenté ser un tanto más callado, intenté no ser tan animado, tan loco, con tanta confianza como yo soy, y ser un poquito más relajado, ¿sabes? Hablar de vez en cuando, pero no ser tan loco como yo soy. Así que intentad adaptaros a... Intentad adaptaros a la familia, hacer lo que les guste. Por ejemplo, si te quieren llevar a pescar, no digas que no. Di que sí, ve a pescar por muy poco que te apetezca, ¿vale? Así que yo creo que con esto ya acabamos la parte de cómo socializarte. Y ahora, la última parte. ¿Cómo tener tu mejor año? Estás en Estados Unidos. No estás ni en España, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Argentina, ni en México, ni donde... No estás en tu país. ¿A qué me refiero con esto? Que si tus amigos de tu país salen de fiesta, tú no estás en ese país, así que no viva las experiencias de ese país, vive las experiencias del país donde estás. Os voy a contar un ejemplo. Una tarde, el equipo de fútbol tiene una tradición, ¿vale? Y es hacer lo que se llama Team Dinner en inglés, que es cena de equipo, ¿vale? Entonces, lo que se hace es... Vamos... Todo el equipo va a cenar a un sitio, ya sea una pizzería, ya sea a un sitio donde hagan hamburguesas, o ya sea... donde sea. Vamos a cenar todos juntos a un sitio. Esto se hace todos los jueves. Entonces, ¿qué me pasó aquel día? Eh... estaba... Estaba... Llegué del colegio, estaba en mi habitación, con el móvil, de... Con el móvil, esperando para ir a cenar con... Con los del equipo. Y empecé a mirar Instagram y empecé a ver que todos mis amigos estaban de fiesta, todos. Se lo están pasando genial en unas fiestas a las que a mí me encantan, que no podía ir porque estaba en otro país. Y empecé a pensarlo, Joval, ¿cómo molaría si estuviera ahí con Juanito? ¿Cómo molaría si estuviera ahí con Fernando? Y entonces, no podía, no podía... no podía estar ahí porque estaba en Estados Unidos. Y ahí me puse como me empecé a... me empezó a entrar la tristeza, me empezó a entrar, ¿sabes? El, ¡buah! me lo estoy pasando mal porque habría preferido estar en España, saliendo de fiesta con mis amigos. Y estoy aquí y ahora me voy a cenar con gente que no me cae tan bien como mis amigos de toda la vida. Y entonces, ¿sabes lo que acabé haciendo? No, acabé no yendo a la cena esta, ¿vale? Que había muchas después, pero justo esa noche se lo pasaron genial y yo no estuve porque me dio la tontería de que quería estar en la fiesta de España y no podía. Sed positivos todo el rato, estáis en Estados Unidos, vivid las experiencias de Estados Unidos. Que nunca os pongáis negativos porque en tu país están haciendo algo que a ti te encantaría hacer, pero no puedes porque estás en Estados Unidos. Y a todos los que están en ese país les encantaría hacer lo que tú estás haciendo en Estados Unidos, teniendo un super año, ¿vale? Así que, sed lo más positivo, positiva, que puedas, siempre, 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 siempre sal con una sonrisa de tu casa. Y, tío, ve a disfrutar tu año, macho. O sea, si tantas ganas tenías de ir a Estados Unidos que no te entre después la tristeza de quiero irme a mi país para tener las experiencias que están teniendo mis amigos de mi país. ¿Sabes? Vive tus experiencias en Estados Unidos. Y cuando digo experiencias, vive todas. Por mucha pereza que te de ella alguna, vive todas. Es un año y después te vas a arrepentir. A mí, por ejemplo, estamos en la entrega de medallas, de, no, de medallas, sí, bueno, y es esta, ¿vale? Vi sí porque mi colegio se llamaba Berks Catholic y ahí tenéis la mini insignia esa de tenis. Y eso, se supone que esto atropeas una chaqueta, pero no sé qué hacer con él. Y eso, me lo dieron al final, al día siguiente en el colegio que fui a reclamar. Bueno, una entrega de premios que había que ir por si eras un varsity athlete. Un varsity athlete es aquel jugador que está en el equipo alto, ¿vale? Entonces, los equipos, cuando hay muchas personas en los equipos, se dividen en dos. Está el varsity y el junior varsity. Entonces, yo, que soy muy bueno al tenis, pues me pusieron en el varsity de tenis. Y me dieron una insignia, bueno, una, las típicas chaquetas que llevan en Estados Unidos los jugadores de fútbol americano que llevan aquí como, pues eso, una letra. Bueno, la llevan como por aquí. Pues eso, me dieron esa letra de mi colegio para pegarme la de donde sea, ¿vale? Y no quise ir a esa entrega porque tenía que ir vestido de corbata y todo, a una cena aburrida, después a una entrega de premios y no sé qué. Y no me hacía mucha ilusión, me apetecía mejor quedarme en casa viendo una película, cosas así. Y después vi que todos mis amigos justo esta noche empezaron a subir un montón de fotos a Instagram de lo bien que se lo pasaron en la entrega de premios. Todos ahí con sus insignias y me dio rabia porque no me pude hacer esas fotos y no pude estar con eso, ¿vale? Así que, por favor, aprovechad todas las oportunidades que tengáis. Si podéis ir a todos los bailes del colegio, ir a todos los bailes del colegio. Por ejemplo, yo, otro caso mío, yo no podía ir al prom porque era un sophomore y solo los juniors y los seniors pueden ir al prom. Pero me dio igual, me busqué una pareja que era una junior y me piré para esa fiesta porque quería vivir todas las experiencias posibles. Así que aprovecha máximo tu año siempre pensando en positivo y esos son todos los consejos que te puedo dar. Vale, pues nada chavales, esos son todos los consejos que os puedo dar. Ocurren para que tengáis un super año en Estados Unidos. Así que cualquier pregunta, ya sabéis, me la podéis hacer en los comentarios o podéis ir a mi Instagram, que es este de aquí o es este de ahí. Y seguirme y podéis enviarme por mensaje directo cualquier pregunta. Siempre estoy respondiendo a todas. Y eso, voy a acabar aquí ya el vídeo. Así que nada chavales, espero que os haya gustado. Si os ha sido así, dejad un buenísimo like. Y si queréis más vídeos así, solo tenéis que suscribiros. Venga, nada, nos vemos. ¡Suscríbete!